Somos frágiles Como un corazón enfermo en medio de la operación Somos frágiles Como un amor que le han dado de comer un cigarrillo Somos frágiles Como un niño en una malla perdido Somos tus padres Somos frágiles Como un gigaflor Un viento se ha encerrado en un jaulón Somos frágiles Somos frágiles Como un río al pasar Cerca de una gran tanta ilusión Somos frágiles Como un coronel Somos frágiles 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!